Bienvenidos familia, welcome again to Dame Luz, su hermano Félix Aquino, le saluda y le bendice Hoy más contenido, recuerde que estamos dando más luz que la empresa de luz que distribuye la luz en tu país Estamos dando más luz que esa lámpara que está ahí atrás, estamos dando mucha luz, estamos muy contentos Yo no sabía que esta sección iba a tener, que se yo, tanto auge tan rápido El Señor realmente me ha sorprendido bastante con esto de Dame Luz, lo disfruto bastante Hemos abordado diferentes temas, de diferentes perspectivas, yo creo que ha sido de bendición Y ha servido mucho para aclarar muchas cosas también, que es el propósito principal Entonces mi gente, súper contento de lo que Dios está haciendo, pero a la vez, no estoy durmiendo No estoy durmiendo, estoy plenamente consciente de que hay personas con muy malos intereses Que todos los días se despiertan pensando en a quien hacerle daño, a quien hacerle daño Y yo estoy consciente de que a nosotros los cristianos nos quieren hacer mucho daño en este tiempo Nunca antes, nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan potable el ser cristiano Ser cristiano por mucho tiempo se vio como un problema para la mayoría de las personas del mundo Y Emma me está escribiendo un mensaje, déjeme responderle, espérate Emma, Canino Un mensaje que Emma me estaba mandando minutos o dos Entonces nunca antes en la historia había sido tan potable el ser cristiano Incluso se puede decir que de cierta forma hasta se ha convertido para mucha gente en una moda el ser cristiano En algo para ser aceptado, en una popularidad el ser cristiano Nosotros sabemos que eso no es así Pero si estoy viendo que hay mucha gente moviéndose para hacer daño a lo que estamos haciendo los cristianos Nuestros hermanos Funky, el maestro Funky, Alex Zurdos El gran Alex Zurdos señores Alex Zurdos es un músico sin precedentes Alex Zurdos es sobrenatural haciendo música Ese señor está de aquel lado literalmente haciendo música Y nuestro hermano Redimido ¿Redimido? Imagínense ¿Qué más se puede decir? No Pues hicieron el álbum 1 como ustedes lo saben El álbum está teniendo muchísimo éxito Teniendo un impacto Tanto entre el ambiente cristiano como el secular poderoso Y en estos días ustedes vieron Una confrontación interesante que yo tuve con Mi hermano El Gordi de Jaina El pastor Adrián Rodríguez Tuvimos una confrontación Interesante ¿verdad? Por un video que se hizo viral Un video donde se montó como el ritmo de la canción De la última canción que se lanzó del álbum 1 Que se promocionó que fue Kitty Pong Es un dembow El dembow es una música aquí en República Dominicana Muy popular Está generando un impacto tremendo, increíble Como ese era el ritmo de la canción Es una música muy sencilla El arte del dembow está en su simpleza Mientras más sencillo es el dembow Pues más dembow es Es una música simple Una base simple Y es fácil de encajarle Como el ritmo que usaron Alex Zuldo Funky y Redimido En esta canción Es un dembow Pues fue fácil adaptar el ritmo del dembow Al ritmo de la canción Kitty Pong Kitty Pong De estos artistas Y obviamente ustedes saben que yo participé En el video Yo no estaba supuesto a participar En esa última parte del video Pero participé también Y ahí vieron mis skills Tirando pasitos de dembow Obviamente nosotros no estábamos bailando Esa canción Estábamos bailando la canción Kitty Pong Pero Pusieron Usaron Montaron ¿Verdad? El dembow del teteo Que es un dembow Una canción que aquí se hizo muy popular Pero que incita Al desorden social Incita Incita Muchísimas cosas malas El dembow dice Dale teteo Teteo es como Hice de rumba Como hacer todo lo que termine en eo Como Es lo que yo entiendo De la canción Si no es así Acuérdense que a mí no me interesa Saber de eso Y no sé de eso Pero Es como Dale teteo Vamos al fumeteo Vamos al molineo Que es el ingerir moli Que es una droga La moli Amfetamina Fuertísima Eso es Eso es el diablo Eso Dale a todo lo que termine en eo El fumeteo El guayeteo Todo lo que termine en eo Todo lo que termine en eo Es pecado Para que usted más o menos me entienda Vamos a eso Entonces le montaron Esa canción Y No negamos el impacto Promocional Que eso le causa ¿Verdad? A la canción Pero a la misma vez No negamos Que el inconverso No puede recibir el mensaje De la canción O sea Eso crea una distorsión A la hora del inconverso Poder recibir el mensaje De la canción Y ya si eso Se convierte en un problema Porque Lo que más uno quiere Cuando uno lanza una canción Es que el mensaje de la canción Pueda llegar A los oyentes Principalmente Si no son cristianos Y por eso yo quiero recalcarle El mensaje De esta canción Es quitar las cosas negativas Para poner a Jesús Eso es lo que dice esa canción De Quit y Pon Quita las cosas negativas Quita las cosas que te oprimen Quita las cosas que te limitan Y pon a Jesús Quita esas cosas que te atrasan Y pon a Jesús Pon a Jesús Quítate del teteo Y pon Pon a Cristo delante Ese es el mensaje de la canción Y ese meme que hicieron Los memeros están desacatados Señores Principalmente esos memeros De los rabacucos Están desacatados Tienen Tienen que bajar un chin Tienen que bajarle dos Porque esos tigres Tienen hasta miedo De tirarse una foto Los rabacucos ya Perdón Los hermanos De la De la cofraternidad Hermanos Los de sana doctrina Tienen hasta miedo De tirarse una foto Porque Cualquier foto La agarran Y un montaje Y un meme Bájenle dos Déjenlo respirar También a esa gente ¿Me entiendes? No sé No sabemos exactamente Quién fue que hizo este video ¿Verdad que sí? Pero Aunque Agradecemos El impacto Promocional Que ese video Le dio a la canción También Genera una distorsión ¿Me entiendes? Y por eso Estamos aquí dando luz Para que la gente sepa Que el mensaje de la canción No es el desorden social El mensaje de la canción Es que tú quites Las cosas negativas De tu vida Y que pongas A Jesús En tu vida Que incluyas a Jesús En tus planes Y esperamos Que dentro de la viralidad Que tuvo ese video Donde salimos nosotros Bailando teteo La mayoría de las personas Se hayan inclinado A ir y ver el video En vivo A ir y ver el video En vivo Y ver y recibir El mensaje de la canción Que es poderosísimo ¿Me entiendes? Sabemos que estamos Viviendo tiempos difíciles Y todo el mundo Busca hacerle daño A otra persona Y el sistema Busca dormirte Para que tú No te des cuenta Que ellos Se hacen más poderosos Y se hacen más prósperos Y se hacen más ricos Destruyendo tu vida Por eso Cada vez que un país Está en crisis En una situación delicada Meten un artista famoso Allí en un estadio Y todo el mundo Está gozando Y riendo Distraídos Distraídos Y no se están dando cuenta Que le están robando Todo a ese país Hay preguntas Que tenemos que hacernos Y reflexionar No nos podemos dormir Señores Esto no es tiempo De que patate Y que enteteo Esto es tiempo Para estar despierto Para estar consciente Para quitar las cosas negativas Y poner a Jesús Que es el mensaje De la canción Que te pongo Le han querido Hacer un daño A Redimido Le han querido Hacer un daño A los cristianos Pero no van a poner No van a poder Mientras más nos opriman Más nos vamos a multiplicar Esto es Dame luz Suscríbete a este canal Mantente conectado Con el contenido De Félix Aquino De Show Bendiciones Nos vemos la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video